Marca presenta la colección exclusiva a los 24 títulos internacionales del mejor equipo del mundo. Revive todas las copas en Europa intercontinentales, el periódico del día después de ganar cada título, la misma edición, única e irrepetible, los grandes éxitos del equipo blanco. Domingo 28, el primer periódico con la primera copa ganada en Europa en 1956 por tan solo un euro. Marca nunca acaba.